Amigos, la verdad que no se pierdan el programón de este jueves, se confirma el puchero, el informe inédito del perito informático que desvela la verdad del 23J, un programón que no se lo pueden perder. Pero vamos a hablar de algo que a don Fancy Mo le ha puesto los pelos como escatias. Entonces, estocada mortal, atención, estocada mortal de don Juan Carlos a Leticia en su primer momento. ¿Qué ha hecho? Habrá gritos, dice esta noticia. Dice, en las revistas del corazón hay órdenes expresas de no publicar nada sobre lo que hablamos ayer, de ese famoso tuit del señor del Burgos, de Jaime del Burgos. Dice, las agencias de fotografías han detenido la venta de fotos de archivo de Jaime del Burgos. ¿Por qué hablar ahora del amante de Leticia? Para dinamitar la imagen de Felipe. Del Burgos es hijo de un político de derechas, el primer presidente de Navarra, Jaime de Ignacio del Burgos. Y como hombre de derechas y monárquico considera que España está en peligro con el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas y Bildu. Ha hecho suya la opinión de que Leticia es la jefa del Estado desde que maniobró para sacar a desilio al rey Juan Carlos. Y para salvar a España señala a Felipe como consentidor de infidelidades y títere de una Leticia adúltera. Dimos pasos para ser libres. Tratamos el divorcio, las niñas, buscamos asesoramiento jurídico, vinieramos juntos una casa cerca de Zarzuela para cuando vinieramos a España. Nueva York era la mejor opción de residencia permanente. En un viaje a Francia, la Terre Blanche me propuso tener un hijo por vientre subrogado en Los Ángeles. Pusimos un nido de amor en la calle Miguel Ángel, piso de amantes y encuentros secretos en el barrio Salamanca. La pregunta del millón. Señor Fransimo, que usted tiene información privilegiada de primera mano. ¿Por qué ahora mismo surge este ataque directo a Leticia? Porque lógicamente no es a la Casa Real, sino es un ataque que viene muy cercano y además que tiene una intención. Es también que el rey reaccione ante la situación que está pasando y debilitar supuestamente a una consorte que tiene más influencia y más poder del que él verdaderamente tiene que tener. Claro, esto es complejo, pero a la vez esto lleva ocurriendo a lo largo de la historia muchísimas veces. Como dice el refrán, me sentaré y veré pasar el cuerpo de mi enemigo. Pues en este caso el rey emérito probablemente tuvo que guardar y que tragarse las dobladas y exiliarse, cosa que a mi manera de ver es inexplicable, porque este señor podría estar en España viviendo y no pasaría absolutamente nada. No está buscado, no está fugado, no está condenado, pero claro, cuando tú tienes al enemigo en casa y el enemigo se llama Leticia, que está influyendo sobre tu hijo y sobre cosas de Estado y sobre cosas de la corona, al final si eres Leticia tienes que tener mucho cuidado porque las espaldas te las tienen que guardar muy bien. No vaya a ser que en tus pecados vaya tu castigo. Y claro, en fin, cuando no te dejan ni entrar en casa real o vas a hacer un regalo a tus nietas y te dicen que de regalos nada y te echan esa misma noche y no te puedes ni quedar a dormir en el 18 cumpleaños de tu nieta, esto ya clama a todo. Si encima, por aquello que tú has luchado, ves cómo se está destrozando y tu hijo, que es el que tiene que hacer algo, no hace nada, está a verlas venir y haciéndole caso a la persona que se abraza con las políticas de su mar, pues tienes que tener cuidado porque a lo mejor un día salen tus amantes a hablar de ti. Cuidado con hacer el mal que cuando tú lo has hecho se te vuelve en tu contra. Es lo que tiene aquí la cosa, los amantes de palacio van despacio. Bueno, estamos asistiendo a una ceremonia, una ceremonia de la confusión. Yo por un lado veo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente más. Como de todos he sabido, esto es referente al rey emérito, pero referente a la reina, pues evidentemente me deja boquiabierto, me deja asombrado, me deja no nadado. ¿Cuál es su poder realmente el de la reina? El de la reina es consorte, no tiene un poder definido y sin embargo sí parece que tenga ese poder perfectamente claro y perfectamente especificado y perfectamente en este momento clarificado. Pero a mí lo que más me llama la atención son los súbitos porque evidentemente entre el vicio de tener este poder está la virtud de no hacer caso y los súbditos en este momento pues parece que hacemos mucho caso. Yo creo que a lo mejor tendríamos que empezar a no hacer tanto caso, dejarnos llevar de nosotros mismos y evidentemente apelar directamente a nuestro propio raciocinio. referente a la reina, decirle que evidentemente forma parte también de esta ceremonia y que en esta ceremonia estamos nosotros también y que nosotros también podemos decir muchas cosas. Bueno, yo tengo que decir que este capítulo de Juego de Tronos me lo perdí porque yo no lo he visto realmente y bueno ya hace unas semanas publicaba con respecto a la toxicidad de la pareja y que evidentemente en el caso de la Casa Real pues puede pasar como en cualquier familia de España y cuando alguien tiene una pareja tóxica lo que hace esa pareja tóxica es aislar a su víctima de todos sus familiares, de sus amigos. Esto ha pasado, la reina Leticia incluso ha hecho una lista y ha declarado no gratos que no pueden entrar a la Casa Real, Victoria Federica, no puede entrar Freud Lang, Juan Carlos I ya sabemos lo que ha pasado, por supuesto la infanta Cristina, Iñaki Norganina a partir del caso Noz y demás, es decir que ha hecho como una lista negra, allí no entra nadie, ningún familiar del Rey Felipe, no entra ningún familiar. Ya sabemos que lo ha pasado con la reina también, la reina Sofía, la reina Merita también que se llevaba a matar con su nuera, así que estamos yo creo ante la fotografía del típico caso de una pareja tóxica, controladora que quiere aislar a su víctima, en este caso de Felipe y bueno también le está sirviendo con motivos políticos, ya sabemos de qué pie cogea la reina Leticia. Recordad también, y no sé si se puede decir lo que pasó con el 18 cumpleaños y con el regalo del abuelo que le intentó regalar un coche a su nieta y en fin, tuvo menos que salir por piernas de la suela. Pero claro, esto ocurre cuando tú te abrazas a la Agenda 2030, es que Leticia se ha abrazado a la Agenda 2030, ha puesto un cordón sanitario entre ellos y la familia del Rey, el otro está a verlas venir, está que no se entera, pero es que esto es una institución del Estado, es que esto no es un matrimonio al uso como puede ser cualquiera de nuestros, no, esto es una institución del Estado y la persona que juega con la institución del Estado, hay gente que quiere defender esa institución. Entonces, cuidado porque vamos a saber muchas más cosas, no a mucho tardar y yo creo, de verdad lo creo, que esto es el, si ya la corona estaba desprestigiada y tiene un problema brutal, esto lo que va a hacer probablemente sea rematarla.